Ella es mi vida, lo que más quiero, hoy se cumplió mi más grande deseo Quiero comerte y llenarte de besos, acariciarte y abrazarte a cada momento Ella es mi diosa, en esta vida has superado mis expectativas Ángel bonita, eres divina, eres causante de mis alegrías Yo no lo entiendo como pasó, a solo verte mi corazón se llena de vida con este amor En poco tiempo nació la pasión, de solo verte ya no hay de más Solo eres tú, te quiero amar, no encuentro la hora de platicar Me hago pedazos y tú no estás Ella, eres bella de verdad, yo te quiero amar hasta la eternidad Eres bella, bella de verdad, yo te quiero amar hasta la eternidad Tan delicioso como tus labios, en este mundo yo no he encontrado Tomanzas mi corazón bravo, solo contigo olvido lo malo Tú tienes las llaves de mi libertad, tienes las alas pa' poder volar Contigo estar, no quiero fallar, juntos por siempre y hasta el final Es claro que te amo, a ti te regalo mi más grande halago Mi cisne del lago, eres tan bella que no lo he notado Me tiene viajando sobre las nubes Ella es mi genio que todo lo cumple Sé que no hay errores, no quiero pelear Solo caricias y algo más Escúchalo bien, te voy a amar hasta la eternidad Ella, eres bella de verdad, yo te quiero amar hasta la eternidad Eres bella, bella de verdad, yo te quiero amar hasta la eternidad Ella, eres bella de verdad, yo te quiero amar hasta la eternidad Ella, eres bella de verdad, yo te quiero amar hasta la eternidad Ella, eres bella de verdad, yo te quiero amar hasta la eternidad Ella, eres bella, bella de verdad, yo te quiero amar hasta la eternidad Ella, eres bella de verdad, yo te quiero amar hasta la eternidad Gracias por ver el video.